Amén. 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 y a vernos a nosotros poder estar aquí vamos a saludar a los hermanos que están seguidas y decirle hermano, hermana, bienvenido, bienvenida el Señor Jesucristo le bendiga ahí donde está gloria a Dios de usted mismo ese gran saludo cristiano el Señor Jesucristo le bendiga hermano y hermana aleluya ¿cuantos creen que el Señor es real? dijo el profeta es más real que la camisa que tiene usted puesta o el uso o la bolsa que tiene puesta el no es algo imaginario, el no es algo mitológico, el es real el es verdad el está aquí, el es palpable el Señor dijo que donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, el está aquí también recuerde el primer trono que Dios tuvo el cielo el segundo trono haciéndose más cercano a usted y a mí en Jesucristo su Hijo y hoy hay un trono donde Él está su y mi corazón por eso Él está aquí con usted y conmigo ¿cree usted que Jesucristo la palabra es el mismo de ayer igual para hoy? y seguirá siendo el mismo eso no cambia solamente necesitamos algo y es que usted y yo dejemos que esa fe que el Señor nos ha permitido se desarrolle y crezca ¿cree usted que la palabra sigue siendo la verdad? bendito sea el nombre del Señor vamos a estornar este hermoso canto para dar el paso a la palabra que es lo más lo precioso y lo más poderoso es importante para el creyente hermosos los cantos hermoso alabarle hermoso es precioso eso prepara un poco pero lo que transforma y da vida eterna es la palabra del Señor pues esto se entiende entonces la voz solo creerlo todo es posible mientras este canto se entona las profesoras los ayudan con heridos y muy quietamente muy decentemente también en orden van saliendo solo creer solo creer todo es posible todo es posible solo creer el Señor creo en ti creo en ti lo que no es posible es posible solo creer en ti Vamos a hablar, Padre, Padre, Dios Todopoderoso, bendito Rey de la Gloria, adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta mañana, le damos dolores, alabanzas, Señor, vivas, aleluyas, a nuestro corazón sale, Señor, la adoración para ti, Padre, por la gran obra redentiva que nos ha hecho un favor nuestro, Señor, y como propuesta de nuestra fe, Señor, estamos en este lugar, para poder entonar estos himnos, para poder, Señor, traer nuestras bendiciones, carnes, angustias, para traer nuestro corazón como un presente delante de ti, Señor. Padre, recibe la adoración de nuestro corazón, que es expresada en nuestros labios, Señor, con nuestras palmas, Padre, con todo lo que hemos hecho en esta mañana, así que Dios, ahora que deseamos abordar tu palabra, nos reportamos suficientemente para tu servicio, que tu gran presencia, tu mano poderosa sea entre nosotros, Padre, podamos deleitarnos en ti, y recibir el beneficio de tu presencia que fue prometida, que estaría con nosotros, Señor, que estaría con nosotros, Señor, y en nosotros todos los días, hasta la gente en ti, Padre, que honramos y te adoramos, Señor, ahora necesitamos el alimento espiritual a su tiempo, con lo cual, humildemente, lo reportamos todos juntos, como una iglesia, con un cuerpo para tu servicio. Padre, bendice, Padre, bendice, Señor, esta asamblea, bendice a cada miembro de este cuerpo local, bendice a su pastor, Padre, todos los ayudantes, Señor, y toda la junta local, Padre amado, bendice a este cuerpo, y que todos seamos identificados por ver tu palabra, en nuestra oración en esta mañana, en las que honramos y te adoramos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amén. Muy bendiga, el Señor Jesucristo los bendiga. Tenga la bondad y saluda a su hermano, que está ahí al lado suyo. Dense la bienvenida unos a otros. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los dos primeros versos, allí, para adecuar, capítulo 3. Verso 1, verso 2. Dios, dice el Señor, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado. Pero sabemos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya bendiga su palabra, lo que sea cierto, por favor. Bien, de nuevo agradecemos a nuestro hermano Rubén, la confianza, y permitirnos estar aquí. Tendremos alguna actividad en la tarde, creo, y luego mañana estaremos terminando, y al martes estaremos de regreso allí en Puerto Asil. Y vamos a estar visitando a los hermanos de Montoa, probablemente, y los hermanos de Norico, igualmente allí en Puerto Asil. Y luego, con la ayuda del Señor, estaremos yendo a la hormiga, con el hermano Rodrigo Puntar. De allí de la hormiga, pues bueno, ya visitaremos probablemente el Zabalito, y no sé si tendremos culto en alguno de los otros lugares. Así que quisiera preguntar, ¿cuántos hermanos envían saludos a los santos de esas partes? Así que, llevaremos el saludo de todos ustedes como iglesia, así que será grato para nosotros. Agradecemos de antemano las atenciones de todos, las que hemos recibido hasta ahora, y las que faltan todavía. Así que, gracias a todos por su bondad y sus cariños para conmigo, y especialmente, conmigo ya lo han tenido, pero especialmente con mi familia en esta ocasión, yo les agradezco por eso. Venimos siempre a aportar, cada miembro de nuestra familia debe sumar al cuerpo. Estamos aquí para sumar, no para restar, estamos puestos para multiplicar, y no para dividir. Así que, esas son las operaciones matemáticas del Señor, la suma y la multiplicación, y el diablo tiene también sus operaciones matemáticas, la resta y la división. Así que, nosotros sabemos que Dios no divide, Dios se para. Eso es algo muy diferente. Miren mis queridos hermanos, así que, agradecemos a todos, y deseamos ir a la palabra del Señor, a, quisiéramos poder platicar, ¿verdad?, de alguna manera, relacionarlo con los que hablamos el día viernes. ¿El viernes hablamos de qué? ¿Alguien recuerda el título del pensamiento de la palabra? ¿Estuvo bueno, verdad? ¿Estuvo tan bueno que no nos acordamos del título? Muy bien, el bautismo del Espíritu Santo. Y hablamos un poquito de lo que ello es, ¿verdad? Si no recuerdo el título, no hay problema, pero que sí pueda haber retenido lo que estaba allí contenido dentro de ese título. Y hablamos un poco de cómo el creyente tiene que tener una seguridad de ese bautismo del Espíritu Santo. Y hoy deseamos conectar con algo allí, que si pudiéramos darle un título en esta mañana, nosotros quisiéramos hablar en continuidad de aquello sobre la segunda venida del Señor. Ese es el evento que nos reúne en este lugar. Ese evento de la segunda venida del Señor es la razón de nuestro existir. Y el bautismo del Espíritu Santo es el requisito para ser participantes activos de la segunda venida del Señor. Usted le va a lograr el mensaje de Israel en Egipto. Dice, sin el bautismo del Espíritu Santo, usted está perdido. Fíjese usted, sin el bautismo del Espíritu Santo, usted está perdido. Entonces, nosotros no venimos aquí para perdernos. Triste sería, años caminando, ¿verdad? Soportando cabello largo, falta larga, el vincuferio del pueblo, ¿verdad? El hombre, el amor de sus compañeros, tratando de vivir piadosamente. ¿Para qué? Para nada. Si uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, será triste el no ser parte de la segunda venida del Señor. Pero nosotros estamos aquí porque somos parte de la segunda venida del Señor por el bautismo del Espíritu Santo. De aquello, platicamos el viernes. Así que hoy, quisiéramos avanzar un poco más sobre ello. Y ustedes saben, la segunda venida del Señor, ese tiene un proceso dentro de ella. Y el proceso de la segunda venida del Señor, está en tres partes. Usted lo encuentra ya, en primera, antes de Salonicenses, capítulo 4, como dice que el Señor vendría con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, la segunda venida del Señor, tiene un proceso de tres partes. Voz de acampación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, el Señor no puede venir por segunda vez, hasta que los tres pasos del proceso de su venida se desarrollen. Él no viene al terminar el primer paso. Él no viene al terminar el segundo paso. Él viene hasta que termine el tercer paso. La tercera etapa, la tercera fase de su venida. Y a ese proceso de la venida del Señor, nosotros le conocemos como la aparición del Señor. Le conocemos como el descenso del Señor. Le conocemos como el rapto. Dice usted, el rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia sucede durante esos tres pasos de la venida del Señor. El rapto sucede durante la aparición. El rapto sucede durante el descenso del Señor. Y cuando Él termina de aparecer, es cuando terminan las tres etapas. Y es allí donde ocurre la venida del Señor. Entonces, una cosa es aparecer. Y otra cosa es venir. El mensaje, el evangelismo del tiempo, del fin. El hermano Branan lo detalla, lo describe y lo dice literalmente de esa manera. El profeta dice, ahora, ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas. Aparecer y luego llegar. Ahora mismo, ahora mismo, es la aparición. Estamos en la aparición del Señor. Estamos en el proceso de su venida. Cuando ese proceso termine, será la venida del Señor. ¿Está claro eso, verdad? Bien. Ahora mismo, estamos en la aparición. Él ya ha aparecido en estos últimos días, aquí con nosotros, en estos últimos años. Y esa es una señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia, oído, en la forma del Espíritu Santo. Mostrando que Él es el mismo, por cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales ustedes están viendo al Espíritu Santo hacer. Entonces, esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue hablado en ambos lugares acerca de aparecer y venir. Entonces, la aparición del Señor está sucediendo ahora mismo, por medio del Espíritu Santo. Muy bien. ¿De qué hablamos el viernes? ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Entre tantas cosas que pudimos mencionar, es el Espíritu Santo dentro de usted. El bautismo del Espíritu Santo es, ser sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ser sumergido por el Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Ser sumergido por el Espíritu Santo dentro de los miembros de la novia del Señor Jesucristo. Dentro de ese cuerpo que se va, al finalizar la aparición, que se va con el Señor en su segunda venida. Entonces, la aparición es el Espíritu Santo entre su pueblo. ¿Qué es la aparición? Ya apareció hoy a través de un profeta. Porque trajo la voz de aclamación que es el primero de los tres pasos de su venida. Luego vendrá la voz de alcance, que es el segundo de los tres pasos de su venida. Y eso producirá la resurrección de los santos, de los muertos en Cristo. Y luego vendrá el tercer paso de su venida, que es trompeta de Dios. La reunión de los que estemos vivos, con los que han necesitado, transformación de cuerpos, para encontrarnos con el Señor en el momento literal de su venida. Entonces, vean, tenemos un proceso en la venida del Señor. Un proceso de tres etapas. Aclamación, que es lo que estamos ahora, que empezó desde el año 63, la voz de aclamación, un mensaje para sacar al pueblo de la confusión religiosa, para sacar al pueblo del mundo, para destetar al pueblo de la ramela y de sus hijas. Un mensaje que nos sacó de el mundo y nos ha traído a, nos ha puesto en Cristo la palabra, ¿por medio de qué? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para ser parte de la segunda, para ser incluidos, para ser incluidos dentro del segundo paso de la venida del Señor, que es Bote Arcángel, y el tercer paso de la venida del Señor, que es la trompeta de Dios, necesitamos ser parte del primer paso. Y el primer paso es Bote y aclamación. ¿Y cómo completamos? ¿Cómo somos parte de ese primer paso de la venida del Señor? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, sin el bautismo del Espíritu Santo, no somos parte de la Bote y aclamación. Sin el bautismo del Espíritu Santo, por lo tanto, no seremos parte ni de la trompeta de Dios, ni de la Bote Arcángel, de ninguno de ellos. Por eso la importancia de lo que platicamos el viernes, de estar ciertos, de la evidencia real, de la seguridad que el individuo debe tener, del bautismo del Espíritu Santo en su vida. Y hoy, cuando hablamos de esa segunda venida del Señor, ¿verdad? De cómo ese creyente debe tener ese bautismo del Espíritu Santo, nos conviene saber que la aparición del Señor en usted, repito, ya vino a través de un profeta, pero ahora yo necesito que la aparición del Señor, que esa voz de aclamación sea literal, sea real para mí. Ya vino para la novia, ahora yo necesito asegurarme de ser parte de esa novia como un individuo, entonces el Señor tiene que aparecer para mí. Una aparición personal, para que Él luego pueda venir, y yo pueda irme con Él. Entonces, ¿qué es la aparición del Señor para mí? El Espíritu Santo en mí. Vean, ya podemos orar, hermano Rubén, que vamos. Es el Espíritu Santo en mí. Ahí es donde yo puedo decir, soy parte del rato, soy parte de la aparición, soy parte de su segunda venida. Mensaje de Jehová Provela del 7 de julio del 62, dice el hermano Rubén, usted está viendo hoy el regreso, la aparición del Mesías entre el pueblo, el Espíritu Santo preparando a la iglesia. La aparición para usted, es el Espíritu Santo preparándolo para esa segunda venida. La aparición para nosotros es, el Espíritu Santo es nosotros, preparándonos, limpiándonos, sacando todo lo que nos corresponde, poniéndonos en posición, para irnos con el Señor. Esa es la aparición para mí. Ahora, fíjense usted allí, vuelvo a tomar aquí estos extractos de marmorón, fíjense usted en agua allí, vamos a caminar un poquito en el texto de la Escritura. Vamos a la primera de Juan, capítulo 3, el texto que leímos al comienzo. Dice el Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense qué cosas tremendo. Hablábamos el viernes, tomando primero los Corintios, capítulo 9, hablábamos que cosas que el ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nunca subieron al corazón de persona alguna, son las que Dios ha reservado para sus hijos. ¿Te acuerdas de eso? Dios reservó lo que no reservó para nadie, lo reservó para sus hijos. Luego miramos que la Biblia dice que sus hijos son espirituales. Ahora quiere decir, viven en un ámbito espiritual, porque cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, dijo el Señor en el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo, creo que es el capítulo 14, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guiará. ¿A qué nos guía? Leímos la Escritura el viernes, a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Qué es el Espíritu Santo? La vida de la palabra. Entonces el Espíritu y la palabra siempre estarán ligados, porque el Espíritu y la palabra son uno. Ahora, cuando encontramos la Escritura ya de Corintios, capítulo 2, del verso 9 al 15, dice que el natural juzga todo naturalmente, y por eso no puede entender, por eso no puede ver al Señor. Pero el espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. Y Él no es juzgado de nadie. Y nos apoyamos en el texto de Juan 14 y de Juan 16, donde el Señor dice que el mundo no lo puede ver, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis y le habéis visto, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué dice usted? Entonces hay una diferencia entre el que ve y el que no ve, el que entiende y el que no entiende, el que lo conoce y el que no lo conoce. Sí hay una diferencia. Y cuando llegamos acá a esa Escritura, de nuevo lo leemos en el 1 de Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se vio usted? El amor con que el Padre nos ha amado para que nosotros podamos llamarnos, o ser llamados hijos de Dios. Fue el amor del Padre el que colocó en usted la capacidad de creer la palabra. Fue el amor del Padre el que lo eligió a usted para ser llamado hijo de Dios. Entonces eso es motivo de renocido para un hijo. Que no es por nuestros errores que somos descalificados, ni es por nuestros aciertos que somos aceptados. Es por el amor del Padre. Somos llamados hijos. Miren, dice así, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Se vio usted? El mundo no lo conoce a usted. El mundo no sabe nada de usted. El mundo no lo puede juzgar a usted. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Amén. Miren usted en Romanos capítulo 8. Rápidamente hay el texto de Romanos 8. Dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está adiestro de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién lo puede condenar a usted? Nadie. ¿Quién lo puede condenar? Nadie. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Vean, el mundo nos conoce según la carta. El hombre natural de afuera, lo conoce a usted según lo que vio. Según el viejo hombre que conocieron de nosotros. Lo vieron a usted en malos pasos, lo vieron a usted mal parada allí, ¿verdad? Toda esta situación, ellos los conocieron según el ojo natural. Por eso estamos ligando con lo que hablamos el viernes. Pero cuando el individuo tiene un ojo espiritual, cuando el individuo ha pasado de muerte a vida, y ha venido a ser guiado por el Espíritu Santo, no puede ser juzgado. ¿Por qué? Porque no le ve, no le conoce, no conoce lo que está dentro de usted. Ellos los conocieron según la carta. Ahora el apóstol Pablo hablando de Jesús dijo, ¿sean Cristo conocimos según la carne? Ya no. No había mérito en conocer a Jesús según la carne. Buda lo conoció según la carne. Los fariseos lo conocieron según la carne. Los soldados romanos lo conocieron según la carne. Les jalaron, les arrancaron su carne. Pero no lo vieron. No lo conocieron. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no les había sido dado para Jesús. Ahora, cuando usted revisa aquí de nuevo el texto de Juan capítulo 14, mire Juan capítulo 14, verso 17, lo leímos en viernes. Juan capítulo 14, Juan capítulo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, ¿se dijo usted? Si el Espíritu de verdad estaba en Jesús, el mundo no lo pudo recibir. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 12, a los suyos dijeron y los suyos no le recibieron. Ahora está diciendo acá que cuando el Espíritu de verdad venga, el Espíritu Santo venga, dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque el amor del Padre no les permitirá recibirlo a ellos, sino que ese amor le ha sido dado a usted. Gloria a Dios. Amén. El cual el mundo no puede recibir. Miren, miren qué dice. Porque no le ve ni le conoce. No lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos lo conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. El hermano Brannan explica eso y dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, dice el hermano Brannan. Esos son los incrédulos. Los incrédulos no lo vieron. Los incrédulos no lo ven y los incrédulos no lo verán. Dice más, vosotros me veréis. Y el profeta dice, esos son los creyentes. ¿Cuántos lo pueden ver a él? ¿Quiénes lo pueden ver? Los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Los hijos. A ver, no quiero confundirlo, solo lo contrario. Cuando dicen los creyentes, los que lo pueden ver, no se está refiriendo a todo el que tenga una Biblia y diga que crea. No. Está hablando de los creyentes, hijos. De aquellos para los cuales el amor del Padre ha determinado el bautismo del Espíritu Santo. Ellos son los únicos que lo pueden ver. Pregunto de nuevo, ¿cuántos tienen el contigo del Espíritu Santo? Entonces, ¿cuántos lo pueden ver? Eso es lo que dice el texto del verso 17. Dice, porque mora con vosotros y está en vosotros. Por eso, la única manera de ver la aparición del Señor es por el contigo del Espíritu Santo. La persona puede entender la Biblia, pero no puede ver la aparición. Puede saber el proceso de la venida del Señor. Puede sentarse la fila del mensaje en la banca de la iglesia del mensaje y repetir la venida del Señor, pero no la ve. Ve la letra, comprende intelectualmente, pero no ve la aparición del Señor. ¿Por qué? Porque la única manera de verlo es por medio del bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace un creyente y la Biblia dice que solo los creyentes lo podrán ver. No es poca cosa, como decíamos el viernes, el bautismo del Espíritu Santo debe ser nuestro todo. Usted dice ahí en el verso un poquito y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. en aquel día verso 20 vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros de Italia. Entonces, fíjese que lo que estaría en él sería puesto en nosotros. Dice el hermano, el hermano Rana dice todo lo que estaba en Dios lo vació en Cristo y todo lo que está en Cristo ha sido vaciado en su iglesia. ¿Estamos bien hasta ahí? Todo lo que estaba en Dios está en usted. ¿Qué pasó? Todo lo que estaba en Dios está en usted. ¿Por qué? ¿Por venir ahí a sentarse en la banca? No, por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si todo lo que estaba en Dios está en mí, volvemos al verso 17. El Espíritu de verdad es lo que ustedes y yo recibimos. Por eso podemos creer en la verdad, por eso caminamos en la verdad al cual el mundo no puede recibir. Pregunta, si todo lo que estaba en Dios está en usted, ¿el mundo lo va a recibir a usted? No. ¿El mundo lo va a recibir a usted? No. Por eso una persona que camina en el Evangelio verdadero por el bautismo del Espíritu Santo no puede esperar que el mundo lo acepte. No va a coincidir, no va a cazar, no puede empalmar, no va a estar a gusto, van a chocar. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente diferentes. Como dijo el Señor en 1 de Juan capítulo 3, ¿qué comunión tiene la luz con las niñebres? ¿Qué comunión tiene Dios con pelear? ¿En qué ama el mundo o en qué ama las cosas del mundo lo puede amar al Señor? Si usted dice que no lo conoce, dice que el que ama el mundo no conoce a Dios, dice 1 de Juan. ¿Por qué no conoce a Dios? Por lo que está diciendo el texto, porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, el mundo no le puede recibir. Van a ver la carne, pero no van a recibir lo que está por dentro, pues va a costar poder identificar, porque no le he dado a ellos que usted tiene el Espíritu Santo. Le van a decir aburrido, le van a decir vieja anticuada, le van a decir todo nombre blasfemo, toda cosa grosera, todo nombre despectivo, pero no van a poder identificar quién de ustedes está Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no le puede recibir, dice el verso 17, porque no le ve. Van a estar ciegos, está ciego, no lo ve, ni le conoce. Vamos a ver la primera de Juan, capítulo 3. Mirad por amor nos ha dado el Padre, el verso 1. Para que seamos llamados hijos de Dios. Vea hermano, ¿no nos ama el Padre? ¿No nos ama el Padre? La mayoría de la gente afuera no lo puede ver al Señor, no lo puede ver a usted, no puede ver que todo lo que estaba en Dios está en usted, porque para empezar no vieron todo lo que estaba en Dios. Y si no ven todo lo que estaba en Dios, mucho menos van a ver todo lo que ese Dios puso en usted. Y dice el texto, por eso el mundo no nos conoce. Fíjese la diferencia del texto. Allá decía, el mundo no le ve ni le conoce al Espíritu Santo. Eso fue antes del día de Pentecostés. Pero ahora se para Juan, el mismo Juan que estaba allá, estábamos leyendo de Juan, ¿verdad? Estábamos leyendo de Juan, capítulo 14, evangelio de Juan, antes del día de Pentecostés. Ahora estamos leyendo al mismo Juan después del día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés, dice, el mundo no ve el Espíritu Santo y el mundo no puede recibir porque no conoce al Espíritu Santo. Pero acá ya lo dice de la misma manera. Ahora ya lo dice ya no lo recibe. Si no dice, no nos recibe. Ya no dice no le conoce. Dice, no nos conoce. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba hablando en Juan 14 y que fue anunciado en Juan 16 ahora estaba en el pueblo. Entonces, si el mundo no lo reconoció en Jesús y lo que estaba en Jesús vino a morar en nosotros, el mundo tampoco lo puede conocer a usted. No, no me estoy haciendo entender. ¿Volvemos a empezar? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, fíjese, Juan dice, por eso el mundo no nos conoce. Miren cómo dice, porque no le conoció a Él. Por cuando no conocieron el Espíritu de verdad, no conocieron la palabra, no lo conocieron a Él y Él es el verbo y ahora ese verbo ha venido en la forma del bautismo del Espíritu Santo a usted. Entonces, si no lo vieron a Él y todo lo que estaba en Él se vació en usted, no lo van a poder ver a usted. Tenemos que diferenciar una cosa en nuestra condición humana, nuestra naturaleza en humana, como hombres, como mujeres y eso es lo que el mundo ve. Pero nosotros no podemos quedarnos viendo eso, nosotros tenemos que pasar nuestro propio verbo y ver lo que Dios hace, está haciendo en nosotros. Es el mundo el que no lo puede ver a Dios en usted. ¿Cómo hago yo entonces para ver a Dios en mí? Tengo que soltarme del mundo. Ya lo pensaremos tanto con nuestra condición humana y que yo tengo y que es que mi problema es mi complejo y que no puedo. ¿Qué pasa que a veces nuestros ojos están tan llenos del mundo, hermano, que no podemos ver a Dios en nosotros mismos? La gente se va a la iglesia argumentando que Dios no está en la iglesia. No, no es que Dios no esté en la iglesia. Lo que pasa es que la persona está llena del mundo y tiene su ojo lleno de religión y por eso no puede ver, no puede conocer que Dios está en su pueblo. ¿Siente usted? Ahora me dio el verso 2. Ahora, caminamos todavía sobre el verso 1. Por eso el mundo no lo puede conocer. ¿Por qué? Porque el mundo no puede discernir las cosas profundas de Dios. Nosotros digamos el viernes, el Espíritu Santo le ha dado a usted para que conozca las cosas profundas de Dios. El mundo no puede conocer el Espíritu de Dios porque no tiene cómo profundizar en Dios. y como el Espíritu Santo no sólo está sobre su carne, sobre su Espíritu, sino que el Espíritu Santo está en lo profundo de su corazón. Para poder verlo necesita a otra persona tener el mismo Espíritu Santo y pueda discernir lo espiritual, no juzgarlo usted carnalmente, sino discernir lo espiritual y poder analizar, escudriñar las cosas profundas de Dios. ¿Qué es lo más profundo de Dios? La Deidad. ¿Qué es la Deidad? Dios encarga. Ya no en Jesús solamente, ya no sólo en un profeta, Dios en usted. Muy bien, ese es el misterio más tremendo hermanos, ese es el misterio más grande que pudiera haber sobre la tierra. Ahora, fíjese usted, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el verso 5. Vamos a leer el verso 2 primero. Versos 2 y 3. Creo que se oye un momento el hermano Juan Pablo, el hermano Rubén. Tengo aquí un problema con esto y es que Dios buscó ahí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 y verso 3. ¿Lo tenemos todos allí? Dice el Señor, en eso conocer el Espíritu de Dios, fíjese usted, en eso conocer el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está en carne si usted puede ver a Jesucristo en carne usted conoce que tiene el Espíritu de Dios. Pero si usted no puede ver en carne y usted llega que Jesucristo está en carne hoy dice la Biblia ese es el Espíritu del Anticristo. Por eso es importante que usted y yo comprendamos la diferencia de lo que nos hablaba el Señor el viernes en Primera de Corintios capítulo 2 del hombre natural que juzga todo naturalmente y del hombre espiritual. Porque eso me permite a mí saber qué tanto del Espíritu Santo tengo. Si todo lo estoy juzgando carnalmente si todo lo estoy criticando si todo lo estoy cuestionando si a todo le estoy poniendo a coma si a todo le estoy poniendo el pelo entonces hermano el problema es serio. Soy un hombre carnal. No puedo ver al Espíritu Santo trabajar en su pueblo en su iglesia en mí en mi casa en todo. Si yo necesito que esa vida de Dios me dé ese discernimiento espiritual me ponga en un nivel en el que yo pueda discernir todo espiritualmente y yo pueda confesar a Jesucristo venido en carne. en el verso 5 y en el verso 6 para pasar a algo que queremos mirar allí. Dice el verso 5 ellos son del mundo ¿se pide usted? ¿quién es del mundo? El que no puede confesar que Jesucristo es en carne como no puede confesar que Jesucristo es en carne no lo puede ver ¿por qué no le ve? porque no le conoce entonces eso lo identifica como un inconverso un incrédulo y un incrédulo de donde es es el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye una persona que no tiene el Espíritu Santo casa con el mundo una persona que no tiene el Espíritu Santo se siente bien en las cosas del mundo una persona que no tiene el Espíritu Santo se deleita de los placeres del mundo vean encaja bien no lo critican no lo cuestionan no se burlan de él no se burlan de ella encajan perfectamente ¿por qué? porque es de los mismos pero cuando usted recibe el Espíritu Santo no puede encajar en el mundo porque usted es un ser espiritual y ellos son seres naturales usted es un ser que lo hicieron espiritualmente y ellos son carnales usted salió de este mundo y ellos están en este mundo usted es la luz y ellos están en tinieblas no pueden caminar los juntos si no se hubieran de acuerdo usted va para el norte perdón el fulano va para el norte y usted va para el sur no le sirve el mismo transporte es para que perdemos tiempo y dinero y ya se nos da el mismo transporte y no nos sirve el mismo entonces cuando usted la luz de la palabra está en usted el mundo no lo ve ¿por qué? porque no lo conoce como no lo conoce es una naturaleza diferente no se lo va a soportar de ahí empieza la burla por eso el saboteo por eso la crítica por eso los problemas por eso usted parece perdónenme la expresión tal vez no sea la mejor pero usted es el parche usted cae como el mosco en la leche usted no es bienvenido llegó el evangélico y ya llegó ahora está para bajarle la música ya usted no caza usted no espalda usted sale por la calle mi querida hermana y aquí hay las señoritas con su chorrecito chiquitico ¿verdad? y sus trucitas acá y saben por qué está haciendo mucho calor y usted sale vestida como una cristiana y usted no cae bien no hay caja en esta sociedad o en esta sociedad no tiene lugar para usted ¿por qué? y el mundo que hace la respeta que hace la venia no ¿por qué? porque no puede pedir al señor ¿y por qué no puede pedir al señor? porque el amor del padre no le fue dado a ellos para que lo vieran y yo espero que usted no sea decepción esta mañana yo espero todo lo contrario que usted diga señor gracias oh Dios que bueno entonces si vale la pena vivir como estamos viviendo porque eso muestra que el padre me ama y si el padre me ama no espero que el mundo me ama no puede ser no puede ser que el mundo me ame y el padre me ame a la vez no si el mundo me ama el padre no me ama pero si el padre me ama el mundo me aborrece ¿por qué? porque lo aborrecieron a él así es mire el verso 5 de nuevo verso 5 y 6 ellos son el mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye pero usted vaya para decirle se le va a dejar y decirle oye ay no vaya vaya eso es su religión vaya 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 para la iglesia vaya 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 ¿o piensa usted? no lo oye pero póngale es un reggaetón que habla puras anexas de puras tonterías eso ni siquiera es música para que salga pero eso si lo oye mire como dice el verso 6 nosotros somos de Dios ¿cuándo tú vas a decir amen a eso? ¿cuándo somos de Dios? amen caray entonces hay una diferencia yo tengo propietario yo tengo identificación la gente anda con las camisetas del junior del nacional del deportivo el que sea feliz ¿verdad? vea hasta con las camisetas y le hacen barra a equipos de otros países que nunca ni siquiera saben en el mapa donde quedan tienen una identificación errada pero al fin y al cabo trabajan de identificación para algo el creyente puede pararse y decir hermano ¿por qué viste así? porque yo soy de Dios hermano ¿y usted por qué más aquellos como nosotros? porque yo soy de Dios ¿cuál es la vergüenza decir que somos de Dios? ¿cuál es la pena decir que nos vestimos así porque somos de Dios? ¿cuál es la pena decir que nos bebemos y andándose en discotecas y haciendo cosas pecaminosas porque somos de Dios? ¿cuál es el problema? el mundo se identifica con el mundo nosotros nos identificamos con Dios no sea vergüenza hermano digo el apóstol Pablo no me hagan vergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? a todo aquel que cree ya que no cree nosotros no nosotros no vamos a poder salvar al que no nació para ser santo hermano pero necesitamos tener identificación pero yo no me puedo parar y decir soy de Dios y no tener el Espíritu Santo porque lo que me identifica como que soy de Dios es la naturaleza del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo es Dios sigue diciendo el verso 6 nosotros somos de Dios de nuevo pregunto ¿cuántos son de Dios en esta mañana? el que conoce a Dios nos oye veníamos en nuestro lenguaje hermano Rubén hables el mismo que lo más que se juntan ¿a usted le gusta escucharme? sí yo creo que le guste más escucharme que verme porque verme no hay mucho que ver ¿a usted le gusta escucharme y hable de la palabra? sí ¿a usted le gusta llegaba un hermano llegó un hermano algo ¿a usted le gusta escucharme a hablar del evangelio? usted va por la calle ya rinconó una biblia y usted siente como si hasta atracción ¿verdad? siente como decir es bueno que está leyendo la biblia y tal vez usted como que quisiera contarte más tiempo o de alguna manera que me pregunte algo para hablarle del mensaje ¿o no le pasa eso a usted? yo espero que no le pase todo lo contrario que pasa por la discoteca o por el millar y usted siente atracción por eso porque entonces no es de Dios hay algo malo en esa naturaleza pero ¿cuántos aman venir a la iglesia? ¿cuántos aman escuchar al predicador? ¿por qué? porque el que es de Dios nos oye no nos aman oír la palabra ¿por qué aman oír la palabra? porque usted es de Dios dice el texto ahí nosotros somos de Dios de nuevo pregunto ¿cuántos son de Dios? el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en eso conocemos el Espíritu de verdad del que habla Juan 16 el Espíritu de la palabra y el Espíritu de Dios ¿ves que no es tan difícil hermano? es más fácil de lo que nosotros pudiéramos imaginar Juan capítulo 8 de nuevo Juan Evangelio de Juan capítulo 8 ya se ve vamos a ir rápido a la Biblia Juan 8 versos 43 versos 43 versos 43 ¿lo veremos? vean ¿por qué no entendí mi lenguaje? vean el Señor Jesús está hablando con gente religiosa y el Señor Jesús le trae una pregunta ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra vean como la Biblia se identifica con todo esto la Biblia nos traza una realidad para yo saber si tengo el Espíritu Santo o no lo tengo porque todo esto hermano se trata de que usted tenga reciba el Espíritu Santo sepa que lo tiene o sepa que no lo tiene y lo reciba si lo tiene se asegure de él y si no lo tiene se asegure de recibirlo a ver, a ver no los escucho si lo tiene se asegure de eso y si no lo tiene se asegure de recibirlo no estamos para juzgar no, no, no no estamos para perder el tiempo porque no estamos para te imaginas perdiendo el tiempo acá en lugar de estar ahorita en un parque con los niños sacando el perro a pasear en el río ¿verdad? descansando durmiendo mirando televisión pero estamos acá pagando un precio estamos acá porque amamos oye la palabra estamos acá porque deseamos el Espíritu de Dios estamos acá porque deseamos ser seres espirituales que nos enteramos de todas las cosas que ojo no vio oído no yo que no subiera el corazón de hombre que Dios ha reservado para mí estamos interesados en los negocios del Padre en los negocios de mi Padre me conviene estar ¿cuánto les conviene estar en el de donde el Padre? hermano hay una cosa ven que hay una cosa diferente hay algo que nos movió hasta la calma hay algo que nos motivó a venir hay algo que nos motiva a escuchar la palabra a sentarnos en un lugar caloroso para poder oír del Señor que es una naturaleza somos de Dios ¿cuántos son de Dios? somos de Él como dice aquí el canto soy de Él soy de Él es mi gozo decir que soy de Él soy de Él soy de Él es mi gozo decir que soy de Él ¿cuántos tienen gozo decir que soy de Él? hermano una maravilla ¿por qué no entender mi lenguaje? porque no podéis escuchar su palabra si alguien no entiende el lenguaje que yo estoy utilizando esta mañana lo invito a que venga al altar al final del culto le entregue su vida a Jesucristo y reciba el Espíritu Santo porque cuando usted es de Dios usted entiende el lenguaje ¿por qué? porque usted escucha su palabra pero si usted no escucha su palabra usted nunca va a entender el lenguaje de Dios vea pongamos un ejemplo usted necesita entender cómo se expresa una persona para comprender lo que está diciendo si usted va a Paso o si usted va a la costa o si usted va a la ley cafetero son maneras de hablar diferentes el mismo español pero términos diferentes y usted va a escuchar que están hablando de algo y usted se va a quedar pensando ¿qué me quiso decir del hermano? ¿qué tiene que hacer usted? identificar para poder entender su lenguaje tiene que escucharlos como hablar entonces usted empieza ¡ah! ya, 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 ya ¡ah! chanclas ¡ah! sandarias ¡ah! le dicen cholas ¡ah! ya, ya, ya porque hay palabras que pueden sonar terribles en un lado puede sonar cosa fea y en el otro lado no tan fea y en el otro lado ustedes son hasta buenas entonces usted para poder escuchar para poder entender su lenguaje tiene que escuchar la palabra por eso usted no se haga una impresión de alguien hasta que usted no lo escuche por usted mismo que me dijeron el fulano, ya lo escuchó de boca de él no, entonces no crea eso hasta que lo escuche en primera persona la palabra es igual me dijeron que el evangelio dice no, Felipe le dijo a Natanael, venga y vea por usted mismo él especificó, claro, él especificó la mujer samaritana salió a especificar pero cuando ella especificó le dijo vengan y vean a un hombre ella los traía ellos escucharon por usted mismo porque la fe, la salvación el Espíritu Santo no es coherencia porque Dios no tiene miedos Dios tiene hijos es que cosa tremenda, de nuevo porque no entiende mi lenguaje la respuesta porque no podés escuchar mi palabra vosotros sois de vuestros padres el diablo y los deseos de vuestros padres queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padres de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis la gente prefiere creer una mentira que la verdad hermano ¿quién de vosotros me reargüe de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? mire el verso 47 el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso no las oís vosotros porque no soy de Dios lo mismo que estamos hablando toda la mañana el que es de Dios oye las palabras de Dios ¿por qué? porque es de Dios no hay duda de eso él es de Dios el Espíritu de verdad está en él Dios vive en él él conoce a Dios oye a Dios pero el que no lo oye a usted no es de Dios no conoce a Dios no lo recibió a él no lo escucha su palabra no puede saber de qué está hablando usted pero nosotros tenemos el lenguaje usted viene aquí y usted escucha las edades de la iglesia ¿cuántos saben de qué estamos hablando cuando decimos las edades de la iglesia? los mensajeros ¿cuántos saben de qué estamos hablando? los edades las trompetas ¿cuántos saben de qué estamos hablando? hay un lenguaje ¿por qué? ¿por qué sabe usted el lenguaje del mensaje? porque usted escucha este mensaje se genera un espíritu por eso oído con esos jóvenes lo que usted oye le genera un sufrimiento y ese sufrimiento se verá expresado en la manera en que usted habla Dios loco ¿todo bien o qué? usted sabe con quién anda esa persona se volando no anda bien pero cuando se habla mi hermano gusto de verlo Dios le bendiga ya usted sabe también en qué anda tiene un lenguaje verso 47 ¿quién es de Dios? las palabras de Dios oye por eso no las oí vosotros porque no soy de Dios que cosa tremenda es bien vamos a mirar la escritura allí no me voy a atajar demasiado quiero llegar a un texto bien vamos a mirar libro de Marcos capítulo 4 la segunda venida del Señor 1 de Marcos capítulo 4 verso 21 somos de Dios ¿cuántos somos de Dios? ¿conocemos el lenguaje de la palabra? conocemos el lenguaje de la palabra ¿a usted se le ha manifestado el Señor? se ha manifestado el Señor ¿cómo se le manifestó? el bautismo del Espíritu Santo y ese bautismo del Espíritu Santo le permite a usted amar conocer su lenguaje escuchar su palabra vivir la palabra y empieza a darle una identidad entonces recuerde la segunda venida del Señor tiene tres partes la primera parte es la que estamos ahora eso es la aclamación y la aclamación es parte de la aparición del Señor es parte de la venida del Señor vamos a llegar a algo Marcos 4.21 también les digo ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almuerzo o debajo de la cama? ¿no es para ponerla en el candelero? porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oído para oír oiga les digo también mirad lo que oís mirad ¿qué? a ver lea de nuevo mirad ¿qué? ¿cómo mira usted lo que oye? recuerde el Señor dijo el mundo no le puede ver ni le conoce por eso no lo oye oí no lo ve no lo conoce no lo oye entonces el ver y el oír el conocer están directamente ligados pregunto ¿cuánto lo han visto a él en este tiempo? ¿cuánto lo pueden oír? ¿cuánto lo conocen? ¿cuánto son de él? ¿qué es que todo eso es una evidencia del Espíritu Santo lidiando con usted? el Espíritu Santo en su vida aquí la escritura dice que no hay nada que esté oculto miren cuando algo está oculto tiene que ser revelado dice el verso 22 no hay nada oculto que vaya a ser manifesto miren el señor botero el más grande el tremendo aquí ¿cómo se llama? escultor colombiano que hace las gorditas y los gorditos Pablo hace gordo una espanada gordo tremendo pero lo hace corre y tapa su obra convoca periodistas convoca a todo el mundo pero no lo tiene oculto para siempre él lo tiene oculto para revelarlo es lo que dice el verso 22 no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz ¿será que Dios tenía cosas ocultas? sí no le dimos de miedo cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó cosas que no se oye del corazón de hombre ¿te iban a quedar ocultas todo el tiempo? no tenían que ser reveladas ¿para quién? son las que Dios ha reservado para los que le aman ¿cuánto le aman? Dios tenía cosas ocultas e iba a revelar ¿cómo le revela a Dios sus cosas ocultas? ¿cómo le revela a Dios las cosas profundas de él a usted por el Espíritu Santo? pero ¿cómo recibe usted el Espíritu Santo? oílo yo lo veo yo lo conozco yo sé de él yo entiendo su lenguaje yo escucho su palabra ¿por qué? porque tengo el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo le permite a usted conocer lo oculto pero ¿cómo lo hizo él? ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo es el que me da entendimiento? ¿cómo sé yo que es el Espíritu Santo el que hace eso? porque el Espíritu Santo habla de acuerdo a la palabra y miren lo que dice la palabra en el verso 23 si alguno tiene oído para oír oír a ver ¿será que se refiere a oídos naturales? porque usted se para y en esa parte mira para afuera el 99.2% la gente tiene oídos para oír naturales ¿no? uno que otro que es sordo uno que otro que de pronto por alguna situación no tiene una oreja ¿verdad? hemos visto personas así o las tienen tapadas o tienen el orejillo para escuchar pero el 99.9% de la gente afuera oye ¿pero a qué oír está hablando la Escritura? si alguno tiene oído para oír oído miren acá si alguno tiene oído ¿para qué? para oír ¿oír qué? ah porque el Señor Jesús dijo ¿por qué no me pueden oír? porque no son de Dios yo le digo verdad y no me oye pero el diablo le sabe la mentira y ahí si no oye entonces el texto aquí no le está hablando a todos él no le va a revelar las cosas profundas él no va a revelar sus secretos a todo el mundo hermano Rubén todos tienen oídos naturales pero sus oídos naturales no son para oír son para oír el mundo son para oír el pecado son para oír cuanta barbaridad chistes mentiras son las fecas pero no son para oír de Dios vuelve a ir si alguno tiene oídos para oír el Señor sabía que no todos por eso dice si alguno ¿quiénes son esos algunos? levaste la mano si hay alguno por aquí levaste la mano si hay alguno de los algunos a ver a ver yo soy torpe para hablar perdóname por eso necesito tanto tiempo pero no sé si me estoy haciendo el pecado si alguno tiene oídos para oír oiga a ver otra vez si alguno tiene oídos para oír oiga si alguno tiene oídos para oír oiga ahí donde están los algunos si alguno tiene oídos para oír oiga usted se puede parar con un parlante en el parque central y repetir eso y no lo van a oír solamente algunos ¿por qué? porque tienen oído para oír la palabra ¿por qué? por el amor del Padre el Señor Jesús no estaba hablando en el todo él está hablando en el clave dice es como cuando hay una red de gente que se hace se quiere llamar la atención de alguien en especial no de la magnitud el Señor se para en el todo y dice bueno si alguno tiene oídos para oír oiga se les pasó por alto para todos pero ahí había alguno y ese alguno dijo Dios ¿cuántos dijeron Dios? si alguno tiene oídos para oír oiga por eso cuando usted llega al libro de Apocalipsis mi querido hermano Apocalipsis 2.7 no lo abra no lo abra Apocalipsis 2.7 la primera edad si alguno tiene oídos para oír oiga Apocalipsis 2.11 la segunda edad de la iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga Apocalipsis 2.17 la tercera edad de la iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga Apocalipsis 2.19 la cuarta edad de la iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga Apocalipsis 3.6 la quinta edad de la iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga Apocalipsis 3.13 la sexta edad de la iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga y Apocalipsis 3.22 la séptima edad de la iglesia si alguno tiene oídos para oír oiga no es casualidad entonces el mensaje que cada uno de los mensajeros trajo en cada uno de las edades era la evidencia del Espíritu Santo para ustedes en cada una de las edades se repitió lo que el Señor les dijo en cada uno cuando el Señor dice escribe al ángel de la edad de Efeso escribe al ángel de la edad de Espíritu escribe al ángel de la edad de Pérdamo escribe al ángel de la edad de Teatira escribe al ángel de la edad de Sáclito de la edad de Filadelfia de la edad de la Dulcea cada vez que empezamos la edad escribe al ángel de la edad y al finalizar el mensaje decía si alguno tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias oiga el Señor sabía de antemano que el mensaje vino a venir en cada una de las edades muera para todos el Señor sabía que solamente aquellos a quienes el Padre amó iban a escuchar su palabra iban a entender su lenguaje y ellos serían aquellos que recibirían el Espíritu Santo en su día estamos en la séptima edad en la séptima edad no fue la excepción digo si alguno tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia ¿cuántos pueden entender este lenguaje? ¿por qué? porque escuchando su palabra ¿por qué? porque usted era parte de los algunos ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo hermano? si alguno escucha lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia yo era de eso por eso podemos escuchar este lenguaje entender esta palabra usted vuelve ahí en Marcos 4.24 miren les dijo también mirad lo que oís mirad lo que oís ¿cómo puede ver lo que oís? porque con la medida con que medís os será medido y aún se los añadirá a vosotros lo que oís ¿qué cosa tremenda? porque el que tiene al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará ¿cómo puede ver usted lo que oye? ahora en Romanos 10.17 ayúdenme ¿cómo puede ver lo que oye? ¿cómo hace un ciego para ver lo que está oyendo? por eso normalmente los sordos son mudos por los mudos y sordos mire usted Romanos 10.17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe es por el oír ¿qué es fe? revelación ¿saben todos? ¿qué es fe? entonces podemos decir no son palabras mías eso es el hijo de Juan Obrano no, fe y revelación podemos decir así que la revelación es por el oír ayúdenme la revelación es por qué por el oír cuando usted algo le he revelado ¿a usted qué dice? lo puedo ver a ver a ver a ver vamos a ver ¿qué es así o no es así? usted le presenta en un cuadro de la palabra mire ¿cuántos aquí les ha sido revelada la simiente de la serpiente? a ver ¿cuántos aquí les fue revelado lo que pasó en el huerto de Hedera? levanten la mano a los que les fue revelado pregunta antes de que les fuera revelado ¿usted podía ver la simiente de la serpiente? no pero cuando le fuera la palabra porque la revelación viene por el oír la palabra de Dios cuando usted oyó la palabra y en un momento en que vino la revelación a su corazón el panorama se abrió y usted pudo ver la simiente de la serpiente pregunto ¿cuántos hoy pueden ver la simiente de la serpiente? ¿cómo la vio? por el oír ¿es así o no es así? entonces dice allá Marcos ve lo que oís vean la gente no entendía lo que el Señor Jesús estaba hablando yo espero que usted si lo esté entendiendo esta mañana la gente no entendía lo que Jesús estaba hablando cuando Jesús le dijo que si veían lo que oían y pues está loco ¿cómo vamos a ver lo que oímos si son dos sentidos diferentes? no ellos no lo iban a ver ellos no lo iban a oír pero el Señor dijo si alguno puede oír lo que el Espíritu dice a la iglesia vea oí por revelación amén eso dice el Romano 10 17 ahora fíjense aquí en otra escritura miren la de Samuel capítulo 3 ya lo he terminado mis queridos hermanos esto es leche pero pero no leche solita esto es un arroz con leche con clavos canela y coco a lechecitas buena pero cuando ustedes la sirven en otro potaje como que sabe mejor ¿no? ¿a dónde les gusta el arroz con leche? bueno poquitos no importa con eso nos defendemos leche una leche biberón a toda hora no vamos a darle la leche ahora con arrocito con clavitos con canelita con buen coco rallado y con quesito uy que haya venido el ayuno de ahí el ayuno primera de Samuel capítulo 3 quiero llamar su atención a algo aquí bueno vamos a realizar esta escritura del capítulo 3 y luego vamos a ir a otra escritura y ahí vamos a terminar creo que en este momento estoy completando si no estoy mal una hora de haber llegado aquí a este público así que no lo voy a mantener demasiado primera de Samuel capítulo 3 mire aquí mire aquí Marcos dijo que nos conviene mirar lo que vemos no, no mirar lo que oímos aquí, miren aquí Marcos 4 dijo que miramos lo que oímos si o no nos conviene mirar lo que oímos ayúdenme que me ayude a partir de aquí el tiempo que nos demoremos es el tiempo suyo nos conviene mirar lo que oímos ayúdenme nos conviene mirar lo que oímos recuerden por qué porque lo que oímos lo que veamos es lo que vamos a dar si el mundo nos oye no somos de Dios pero si el mundo no nos oye es una buena señal de que somos de Dios porque nos van a oír porque usted va a hablar en la abundancia de su corazón habla la boca usted va a hablar de lo que usted tiene pregunta que tiene si quiere el Espíritu Santo hablará de las cosas de Dios y por cuanto usted hablará de las cosas profundas de Dios el mundo no lo puede la segunda venida del Señor empieza con la aparición del Señor ya vino para la iglesia en este tiempo como grupo ya vino el Señor en la aparición la aparición ya se cumplió pero pregunta para mí la aparición del Señor para mí es el bautismo del Espíritu Santo porque el bautismo del Espíritu Santo es el que me permite mirar lo que oigo y de acuerdo a que yo mire lo que oigo es que yo hablo y yo sabré quiénes me oyen y quiénes no me oyen no estoy hablando como predicadores estoy hablando como creyentes entonces nos conviene mirar lo que oímos sí nos conviene mirar lo que oímos porque mirar lo que oímos es revelación si usted no mira bien lo que está oyendo usted no va a tener revelación de nada pero cuando usted mira bien atentamente la palabra del Señor que está escuchando la revelación vendrá el panorama se abrirá y entonces usted tendrá de qué hablar por eso usted puede salir a testificarle todo el mundo de la simiente de la serpiente y la simiente de la serpiente y el pecado en el huerto y la serpiente de la sin la serpiente de la sal pero ¿dónde dice la Biblia que usted le va a hablar en base a la Biblia mire que usted está hablando en base a la Biblia porque lo que usted está diciendo es bíblico pero la persona no va a leer literalmente que diga la serpiente caminaba en los pies tenía dos brazos era igualito a Adán la Biblia no le va a decir de esa manera pero usted puede ver la serpiente caminando hablando con brazos hervidos y mirar al hombre ¿por qué? porque usted miró bien lo que escuchaba y cuando usted miró bien lo que escuchaba pudo ver la revelación de la palabra y entonces usted puede entender el lenguaje de Dios primero de Samuel 3.21 y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios Jehová se apareció ¿cómo se apareció? ¿cuándo se manifestó? ¿cómo se manifestó? por la palabra a ver eso es lo que está diciendo la escritura entonces ¿qué es la aparición del Señor? cuando la palabra le es revelada a usted a ver a ver todos aquí ¿qué es la aparición del Señor? cuando la palabra le es revelada a usted pregunta ¿a cuántos el Señor ya se les apareció? ¿por qué? porque usted ha recibido la revelación de la palabra cada vez que usted profundiza las cosas profundas de Dios el Señor empieza a aparecernse más a aparecernse más a aparecernse más ¿por qué? porque usted empieza a adquirir más revelación porque usted está poniendo atención a lo que usted oye usted tiene el ojo puesto en lo que está escuchando ¿cuándo están dormidos esta mañana? ¿y cuándo tienen atención su ojo puesto en lo que están escuchando? ¿usted está poniendo su ojo en lo que está oyendo? ¿mirando lo que oís? ¿cuándo están mirando lo que oyen? y el Espíritu Santo está haciendo una obra secreta no en todos en algunos ¿cuáles algunos? si alguno oye mi voz si alguno tiene oído para oír entonces el Espíritu Santo hace una obra secreta yo creo yo creo en esta mañana el Espíritu Santo se le está apareciendo en divinos a una hermana un hermano un anciano un joven de 80 tal vez a 50 a 40 o a 10 o a 1 el Espíritu Santo se le está apareciendo en esta mañana porque está mirando lo que oye y en la medida que mira lo que oye empieza a ver más claro el panorama y empieza a recibir revelación de Dios verso 21 y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con la palabra de Jehová entonces ¿cuántos tienen visiones esta mañana? ¿Ven que usted no necesita ver una visión de otra dimensión? ¿no? ¿usted está en culto? ¿usted está escuchando un mensaje? ¿está leyendo su Biblia? ¿y de un momento a otro se le abre un panorama de la palabra? ¿usted empieza a ver algo? por la palabra de Dios y cuando usted ve algo por la palabra de Dios ese Dios está apareciendo hacia usted cosa hermosa esa no lo puedo explicar de otra mejor forma perdóneme si alguien no entendió ni modos regreses ahí mismo a ese capítulo al verso 7 mira lo que dice el verso 7 primera de Samuel 3.7 y Samuel no había conocido a una Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada ¿cómo conoce una persona a Dios? eso duro ¿cómo conoce una persona a Dios? por la revelación por la revelación de la palabra ahora volvemos a Juan 14 no habla su biblia quiero decir aquí volvemos a Juan 14 por eso el mundo no le ve porque no le conoce ¿por qué no le conoce? porque la palabra no le ha sido revelada primera de Juan 3 dijo por eso el mundo no nos conoce porque el mundo no le conoce a usted cuando recibe el motivo del Espíritu Santo porque el mundo no tiene la revelación de la palabra que usted sí tiene entonces cuando a usted le viene la revelación de la palabra usted conoce a Dios pregunto ¿cuántos conocen a Dios? ¿cuántos conocen al Señor? ¿cuántos conocen al Señor? por eso puede decir somos de Dios ¿cuántos son de Dios? porque conocemos al Señor y yo quiero llamar atención no es porque usted venga a la iglesia al mensaje que usted conoce a Dios no no es porque tengan un buen pastor que usted conoce a Dios no 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 es porque suyen todas las cintas y ya hagan no usted conoce a Dios cuando la palabra le es revelada a usted en la medida que usted más profundice a Dios más revelación tiene más conoce al Señor miremos ahora aquí el verso 1 al 6 ya ya lo al revés pareciera pero no mire el verso 1 el joven Samuel ministraba Jehová en presencia de Elí y la palabra oído y la palabra de Jehová estaseaba en aquellos días mire lo que dice no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando el día acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse del modo que no podía ver está quedando ciego está envejeciendo mire así hay muchos creyentes se envejecen en las bancas cuando envejece un creyente en la banca cuando deja de ver la palabra cuando Dios no se le aparece más cuando ya no tiene más revelación que recibir de parte de Dios ya está envejecido así sea joven ya le nubló la vista no puede ver no entiende nada de Dios Samuel verso 3 está durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el alma de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió eme aquí y corriendo luego el hijo eme aquí para que me llamaste y el hijo le dijo no te he llamado eme acuéstate y él volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino y dijo eme aquí para que me has llamado y el hijo hijo mío no te he llamado eme acuéstate no había visión miren Samuel no conocía al Señor termino miren aquí Samuel no conocía al Señor no lo conocía ¿por qué? porque en ese entonces no había visión manifiesta ¿por qué no había visión manifiesta? porque Samuel no conocía la palabra Samuel no había escuchado la palabra por cuanto Samuel no había escuchado la palabra no veía nada otra vez por cuanto Samuel no escuchaba la palabra no veía nada y Dios estaba llamando a Samuel y Samuel empezó a escuchar la palabra pero no veía entonces es donde llegamos al verso 15 y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel oído oído Samuel tenía descubrir la visión a Elí ¿qué fue lo que le pasaba a Samuel? Dios lo llamó lo llamaba y lo llamaba y que Elí dos veces a la tercera vez Elí le dijo miren no lo estoy llamando Dios no lo estoy llamando yo el Dios siempre lo está llamando la próxima vez que Dios lo llame escucha la voz diga habla que tu siervo oye habla que tu siervo oye la tercera vez que Dios llamó a Samuel Samuel dijo habla que tu siervo oye cuando Samuel se dispuso para oír la voz de Dios tuvo una visión en el verso 15 dice que a la mañana tenía temor de descubrirle oído tenía temor de descubrirle otra vez vamos acá tenía temor de descubrirle la visión a Elí pregunta ¿Samuel vio una visión? no Samuel escuchó la palabra pero cuando Samuel escuchó la palabra vio una visión espiritual cuando Samuel escuchó la palabra vio una visión espiritual por eso Marcos 4 dice mirando que oí porque cuando usted oye la palabra usted puede ver al Señor el oído está ligado con el verso y usted puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar a alguien y nunca ver nada de esa persona ¿por qué? si alguno tiene oído para oír ¿cuándo tienen oído para oír? cuando usted le habla la palabra ¿no se pudo verla? hermano eso es una evidencia del Espíritu Santo en su vida y usted podrá escuchar la palabra usted podrá pensar cualquier cosa pero cuando la palabra le dice algo usted acepta inmediatamente la palabra ¿por qué? porque revelación viene a su corazón y usted puede ver a Dios ese fue Samuel cuando Samuel pudo oír la palabra él tuvo una visión escritural porque usted sigue leyendo toda la escena la Biblia no dice que Samuel tuvo una visión Samuel le dice que Dios le habló pero cuando Dios le habló y Samuel comprendió lo que Dios estaba hablando entonces si dice Samuel tenía temor de descubrir la visión yo quiero llamar su atención no es una visión de que él estaba aquí y se le abrió un cuadro y empezó a ver cosas más allá no la visión de la que se refiere es el entendimiento que Dios le dio de la palabra revelación cuando revelación vino a Samuel él pudo ver a Dios tuvo una visión espiritual y tenía temor de que el sacerdote no lo entendiera cuando usted ve la siguiente de la serpiente cuando usted ve el casamento y el divorcio cuando usted ve el misterio y las edades cuando usted le revela la estatura cuando usted les ha revelado los misterios de los sellos usted quiere compartirlo con alguien pero usted tiene temor de que van a pensar los demás cuando usted les habla de que lo van a llamar loco de que lo van a decir cuando usted tiene la revelación de que ya no debe usar pantalón la mujer y el hombre pantaloncito corto pero que tiene que usar un pantalón largo y la mujer una falda usted quiere compartirlo pero usted tiene temor de que papá que va a pensar mi esposo que va a pensar o mis amigos que van a decir porque usted tiene temor de descubrir la revelación que Dios le ha dado de su palabra pero cuando el Espíritu Santo se manifieste a usted por la revelación de su palabra usted podrá decir que para usted como individuo la segunda venida del Señor ya ha comenzado ¿cuántos están en la segunda venida del Señor? ¿a cuántos del Señor se les ha parecido? ¿a cuántos del Señor se les ha manifestado? ¿cómo? porque usted pudo ver lo que oyó ¿cuántos han visto en esta mañana lo que han estado hablando? ¿cuántos han visto lo que han oído en esta mañana? vamos a ponernos en pie vamos a adelantar nuestras manos al Señor eso es el Espíritu Santo esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de sus hijos esa es la obra de Dios en su pueblo eso no es una obra del hombre hermano no creen ustedes no fue William Graham el que le reveló usted el mensaje del corazón no William Graham no fue el vaso que Dios utilizó para traer la revelación pero la revelación tuvo que venir a usted de parte de Dios no es el pastor no es su esposa no es su esposo no son sus padres no tiene que ser Dios Samuel tenía un buen maestro como el hijo un anciano un veterano un conocedor de la ley pero no fue el líder el que le reveló la palabra fue Dios Pedro caminó tres años con el Señor Jesús igual que los demás discípulos y cuando tuvo la revelación de quien era Jesús el Señor vino y le dijo bien aventurado bien hermano es una vida aventurada poder oír la palabra es una vida aventurada poder recibir este mensaje eso es una vida aventurada que usted esté aquí y usted pueda creer en la simiente de la serpiente eso es una vida aventurada que usted esté aquí y pueda comprender como debe comportarse un parón y una dama eso es una vida aventurada y Jesús le dijo usted lo reveló Carmen y San sino mi padre y mis padres y mis hijos Judas no tuvo esa revelación Judas también caminó con Jesús tres años pero Judas no aprendió eso por eso fue lo que dio Pedro siempre aprendió eso ¿por qué? porque Pedro tenía Pedro era de los algunos que tenían oídos para oídos Judas no era de los algunos caminó comió recibió bendiciones todo pero él no era de los algunos ¿se considera esta mañana que es de los algunos? levante su mano Dios inclina su rostro y si usted se considera de los algunos yo le pido en esta mañana que usted le dé gracias a Dios a que usted diga señal gracias no es poca cosa señor ¿cuánta gente hay en la iglesia? ¿cuántos cientos? ¿cuántos también miles de personas que no son parte de los algunos que pueden oír que pueden ver lo que oye? pero usted es uno de los que puede mirar lo que va y es uno de vosotros dijo el señor eso es don de Dios por gracias soy sano por medio de la revelación y es uno de vosotros más así no es don de Dios ¿habrá alguien en esta mañana mientras usted levanta sus manos a Dios? ¿habrá alguien en esta mañana que sabe que no tiene el motivo del Espíritu Santo? que entre lo que hablamos el viernes y lo que hablamos hoy ha comprendido y ha entendido el por qué no puede vivir una vida victoriosa el por qué no puede vivir una vida cristiana llena de triunfos yo le invitaría a esta mañana a que usted tuvo una decisión seria y si usted sabe que Dios lo ha llamado una vez dos veces tres veces tantas veces como lo haya llamado Dios si usted sabe que Dios llamándolo yo le invito a que usted ahí donde está usted solo levante sus manos abra su corazón y diga habla señor que tu siervo oye pero no lo haga fríamente no hágalo seriamente hágalo de corazón y diga señor yo quiero que me hables ya escuché al predicador pero ahora yo quiero ver lo que escuche yo quiero que sea la realidad yo quiero que eso se abra delante de mí yo quiero que tú me dé revelación en esa mañana yo quiero que tú me confirmes que yo soy alguno de ellos alguno de los que puede oír alguno de los que tiene oír yo le invito a usted hermano hermano en esa mañana que también lleva años caminando en este mensaje tal vez tiene una idea de lo que esto es pero usted no está viviendo la vida correcta y sabe que es por la falta del bondito del Espíritu Santo en su vida yo le invito a usted hermano hermano a mí usted toma una decisión seria por Dios a que abra una confesión real a que se abra su corazón y diga Señor verdaderamente he entendido la razón de por qué mi vida me dio mi vida incorrecta mi vida confiadosa la multitud de mis equívocos y él será suficientemente misericordioso hoy esta mañana para venir a auxiliar él todavía le puede abrir los ojos a usted él es el Dios que no está al cielo él es el Dios que le devuelve la escucha al sordo él es el Dios que puede hacer que usted vea la palabra que usted tenga la revelación que usted se deleite en escucharlo a él y pueda comprender su lenguaje él sigue siendo Dios por encima de todas las circunstancias no importa cuántos años llevemos en la silla de esta verdad con la iglesia que usted tenga una experiencia real y con el Espíritu Santo venir a la iglesia está bien escuchar al pastor está bien pero necesitamos escucharlo a él que él lo sabe de manera personal y que él nos dé una bendita sin vida Padre yo oro por tu pueblo esta mañana yo ruego por todos y todo lo de ellos Señor yo los presento de las que detiene el nombre de Jesucristo yo vengo levanto mi mano Señor yo levanto mi mano por ti levanto mi mano por mi familia levanto mi mano Señor por este pueblo levanto mi mano por este pastor apropiados aquí Señor Padre yo ruego Señor levantando todo junto en nuestras manos Señor no nos dejes ir de aquí con una sensación o una impresión del Espíritu Santo Padre sino que nos vayamos de acá con una certeza con una seguridad anclados de tu palabra Padre que el gozo de nuestra salvación sea restaurado el que no haya perdido Padre que la victoria regrese al que esté derrota Señor que la salud espiritual regrese al que esté preso que la liberación venga a los hijos de Dios en esta mañana por la palabra y el Espíritu Santo rompa toda cabeza de pecado de amargura de confusión Padre nos des una experiencia real el bautismo del Espíritu Santo Padre que valoremos lo que tenemos Señor creemos el valor que corresponde a la gran obra que es poder creer esta palabra a lo maravilloso que es poder identificarnos bajo este techo de fe no es poca cosa Señor que los misterios de las palabras sean revelados que podamos sorprendernos y nos deporte por vivir esos días de parte tuya el amor del Padre nos ha dado esa virtud que esta iglesia viva cada día más cerca de ti haz de esta iglesia una iglesia piadosa cada vez más Señor donde haya santos y santas de Dios ancianos adultos cada hogar cada joven a unos niños de la escuela dominical Señor que yo reciba la santidad de Dios que esta iglesia sea bautizada totalmente por el Espíritu Santo Señor que cada fibra de sus corazones viva y respire solo la palabra despierta el lenguaje y sean testigos vivos de que Jesucristo es real entre sus hombres yo ruego por esta iglesia fortifícala en la palabra a las solas de la fe levanta todo lo que esta iglesia requiera sus diáforos sus íntimos propósitos para el director de cantos con poder predicados y surgidos con tal grado de poder que este pueblo sea sacudido de principio a fin un pueblo tan dedicado a la oración tan consagrado a ti que cuando el visitante pase por el frente de estas puertas sean sacudidos por el poder de un pueblo de Dios en este lugar que los cantos sean encorados con tal grado de cumplimiento de autoridad que los demonios huyen mientras el pueblo adora que cada de sus corazones y que cada vez que vengan a la se han vestido de un poder sobrenatural que los saque de este mundo que los ponga a vivir en la palabra ahora yo ruego por esta iglesia señor si alguno te hubiera fallado perdónale señor si alguno no está viviendo como corresponde restáblale señor si alguno gare estas dificultades abre pon tu mano sobre ellos ese ayudo de los señores padre que tu lidies con cada hombre con cada mujer en esta mañana que el gran espíritu santo vaya en ausilio de quien lo necesite y si usted lo necesita en esta mañana levante su mano y diga señor ven yo te necesito señor si alguien en esta mañana no ha recibido el bautismo del espíritu santo que usted levante su mano y diga señor yo no quiero estar diciendo Tomás sin el espíritu santo en mi vida yo necesito el espíritu santo jóvenes usted les puede levantar su mano y decir señor yo necesito un cambio de mi naturaleza porque si no el mundo me va a arrastrar con toda su corriente pecaminosa oh amado padre yo ruego en esta hora señor que el bautismo del espíritu santo se siente en cada vida que el gran espíritu santo le dé seguridad a tu pueblo que aquel que lo tiene reciba esa certeza en esta mañana y aquel que no lo tiene reciba una convicción de necesidad del espíritu santo en ellos yo ruego por toda esta asamblea hazlo es una asamblea poderosa en Dios donde la palabra corre sea unificada a través de sus vidas sus hogares sean lugares santos y piadosos y sus vidas son sagradas al Dios de los cielos en oración en santidad y en todas las virtudes del reino de Dios padre bendícenos a todos bendícenos a su hermano Rubén y su familia señor padre de la sabiduría lleno de ti cada día señor para que a tu pueblo padre que tu le dé la crianza la inspiración del espíritu santo y los pobres a través de él en él con él y por él para el pueblo lo sobrenatural señor que lo sobrenatural de Dios tome lugar en esta iglesia y cada creyente haya su posición en Cristo y su pastor señor sea un hombre a tal grado de poder divino que las almas señor vengan arrepentidas cada vez que se abran estas puertas y cada sermón sea respaldado en el cielo nuestra oración padre oramos por estas peticiones que han sido escritas señor oramos por estas necesidades amado señor tu sabes lo que ha sido escrito por nuestra hermana Rubiera señor tu sabes señor lo que ha sido escrito aquí señor por nuestra hermana glorina señor padre tu lo sabes todo señor amado sabes que requieren ellos por sus hijos sus familias sus vidas señor amado que ellos regresen a tus pies que ellos estiman lo que ellos necesiten y hayan puesto en esta nota que el grado Espíritu Santo confirme la fe de tus hijas y ella reciba lo que están pidiendo padre yo ruego por estas necesidades igual por cualquier petición que haya levantar nuestra mano en el nombre del Señor Jesucristo confirma tu palabra y tu presencia entre nosotros padre y atiende a la necesidad de nuestros hermanos y nuestras hermanas en el nombre del Señor Jesucristo santifica estos aceites señor y conforme Santiago 5 el unimiento de Dios respalde su palabra y cada vez que estos aceites se han administrado sobre enfermos reciban salud el unimiento del Espíritu Santo pobre para confirmar Santiago 5 y entonces toda persona demoniada al ser ungida por este aceite sea libre que los escritos y mundos se aparten las vidas sean restauradas y los pecados sean perdonados por lo cual dedicamos señor este aceite para tu servicio el pro de tu pueblo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor padre recibe el honor recibe toda la gloria recibe el alabanza de nuestros labios de nuestro corazón de nuestra mente de todo nuestro ser recibe todo lo que tenemos para ti en esta mañana en el nombre de Jesucristo el Señor y nosotros en esta mañana recibimos todo lo que tú tienes para nosotros toda bendición redactiva es nuestra en el nombre de Jesucristo que tomamos el cuidado de darte gloria honor y honra amén y amén abrí mis ojos quiero ver a Cristo con Dios y con usted con tu emoción poderle tocar poderle tocar poderle tocar Ayúdame a oírte Abre mis ojos Diga con todo su corazón, quiero ver a Cristo Quiero ver a Cristo Abre mis ojos Diga con todo su corazón, quiero ver a Cristo Poder tocar Decirte a vos Señor Abre mi oído Ayúdame a oírte Abre mis ojos Quiero ver a Cristo Quiero ver a Cristo Aleluya Muchas gracias a Señor Por ser tan bueno En esta tarde Aleluya Amén Cuál es especial Nuestro Padre es especial Cuál hermoso ha sido Dios Amén Amén La palabra ha sido muy clara Nos ha abierto cada vez más Un entendimiento Quisiéramos Quisiéramos que sea en este momento el Señor. Amén. 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 Aleluya. El Señor Jesucristo sigue siendo nuestro gran médico y nuestro gran senador. Amén. Amén. Vamos a... Ahora salimos. Mediodía nos invitamos a todos ustedes para que nos acompañen. Continuamos con un programa que tenemos de compañerismo a mediodía. Pero como siempre lo hemos pedido, si hay hermanos o hermanas disponibles para que nos colaboren y apoyen. Tendremos ese espacio hasta mediodía que tendremos algo por realizar y preparar y esperamos que nos puedan apoyar. Amén. 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 tenemos culto de sanidad divina culto especial de sanidad divina el Señor sigue haciendo esa preciosa obra de sanidad en nuestras almas nos ha bendecido el Señor grande de este homen gracias vamos a orar para despedir y en la misionera quedamos despedidos en el nombre del Señor Padre bueno muchas gracias porque nos has hablado Señor nos has abierto el entendimiento Padre Santo maravilloso eres tu Señor esto ha sido un milagro para nosotros en este día Señor de que tu Espíritu Santo nos haya visitado y haya sido tan especial y sobrenatural para con cada uno de tus hijos siguenos bendiciendo en este trayecto de servicios que te traemos Señor Jesús Padre colocamos y presentamos la prena misionera como parte de este servicio siempre sea bendecido por ti y en todo el tiempo la gloria y la obra sean para ti en el nombre del Señor Jesús Cristo Amén el Señor Jesús que se bendiga a los hermanos de Dios que se bendiga a los hermanos de Dios Amén que se bendiga a los hermanos de Dios que se bendiga a los hermanos de Dios que se bendiga a los hermanos de Dios a los hermanos de Dios que se bendiga que se bendiga que se bendiga a los hermanos de Dios que se bendiga ¡Gracias!